Muchas gracias, señor presidente. Si hay un episodio vergonzante, ignominioso de la historia de este país, es el papel que ha tenido España con el pueblo saharaui. Más de 40 años de abandono de un pueblo y algunos que se están todo el día dando golpes en el pecho, diciendo España, 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 no han dicho durante años ni mu y lo han permitido. Estuvimos en el Ayayun dos diputados de aquí, el señor Iñárritu y el señor Nuez y un senador del PNV y lo pudimos comprobar con nuestros propios ojos. Ciudadanos saharauis que tenían el DNI español y que llevaban 40 años abandonados. Yo creo que se merecerían, y lo digo sobre todo por los de los golpes en el pecho, se merecerían el mismo trato que los ciudadanos, los judíos sefardíes, es decir, tener la nacionalidad histórica. Votaremos a favor de esta propuesta de la señora Oramas, incluso con la enmienda. Nosotros habíamos hecho dos enmiendas que, a nuestro juicio, mejoraban la proposición. La primera, evidentemente, era equiparar a los saharauis al resto de pueblos que conforman la comunidad histórica española y facilitar su acceso a la nacionalidad española. Creo que sería un acto de justicia. Y, en segundo lugar, hay muchas familias de este país que acogen a muchos niños y niñas del Sahara que vienen aquí en verano y que pueden acceder a servicios médicos que no pueden tener en los campamentos. Lo que decimos es que esa oficina que tramitaba en el Ayayun, estos visados para que pudieran venir, que sigan pudiendo hacer estos trámites y que no les obliguen a hacer más de mil kilómetros a familias humildes para tener que acceder a estos visados para poder venir. Creo, sinceramente, que era justo que esto se hiciera. Muchas gracias, señor presidente.